Ante el inminente arribo de una planta de Tesla, esta empresa de Elon Musk, al vecino estado de Nuevo León, se esperaba que como efecto dominó la proveeduría, volteara hacia Coahuila para instalarse, pues bien, excelentes noticias, ya que la empresa Pazlin, la cual es de capital chino, anunció ya una millonaria inversión para trabajar, operar desde Coahuila y distribuir o trabajar directamente este vínculo con Tesla. Con el acelerador a fondo hacia los vehículos eléctricos en esta región sureste de Coahuila, en pleno arranque del 2023, se confirma una millonaria inversión de la empresa Pazlin de Capital Chino para la planta de alta tecnología en robótica e inteligencia artificial para la fabricación de líneas de producción de la empresa Tesla. Ya se inició la construcción de la planta de 15 mil metros cuadrados y con un espacio para seguir creciendo en el mediano plazo. Está ubicada en el Cactus Valley Industrial Park, localizado en Ramos Arispe, espacio en el que para su primera fase de operaciones será la fuente de empleo de al menos 370 trabajadores. Lo anterior de acuerdo con Héctor Medrano Flores, presidente de Cactus Valley, quien detalló que la firma Pazlin es proveedora de Tesla, de hecho la ha instalado la línea más grande de producción, así como otras empresas como Magna. Se trata de avanzada tecnología robótica que viene como avanzada hacia las futuras inversiones de la giga planta de Tesla que está por instalarse en Santa Catarina y de la ubicación de la nueva planta de Tesla a 29 kilómetros y medio. Pazlin, miembro de Wang Feng Technology, es una empresa con operaciones desde 1937. Empresa innovadora, líder del concepto, diseño, construcción e implementación de sistemas de automatización y ensamble de fabricación pone su experiencia al servicio de los clientes en el mercado mundial de la industria automotriz y la pesada. Tiene su sede en Warren, Michigan. Actualmente y desde hace tiempo, una buena parte de las empresas manufactureras que tienen lugar en esta región sureste ya son proveedoras de Tesla para sus plantas en Estados Unidos. Sin embargo, Pazlin tiene una importante participación en las actividades de esta armadora de vehículos eléctricos. Información de Edith Mendoza, Telezócalo.